Cuando tuve, te matuve, yo te tuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ahorita, tengo ahorita Búscate a otro que te tenga, que te dé Si tú quieres, esto cuesta A ver Música Juan Gabriel vive Estoy muy contento Son tantos años A lo mejor estuve en tu casa A lo mejor Con tu vecino, no sé Soy un loco soñador ¿Sabes qué? Yo lo logré, una boya Ahora quiero decirte Inmigrante, inmigrante Cuando sueñes, sueñen grande Deja ese pinche miedo Sueña, paisano Sueña bonito Porque que no sueña Se duerme Un aplauso Cándalo, amiga Para que Veas y llorar Que no ves Como te quiero Y para que Veas y sufrir Que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos Por un amor Por un amor Porque me hace llorar El chino Se desbomino Yo no tengo Proeps No sé Yo no voy Meology Aw Con tu vecino Se desbomino Que no ves O No La 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 El El L ¡Una boya! Quien se la sepa que la cante Quiero que le de un aplauso a los niños Un aplauso a los niños A los chiquititos Yo también soy un niño Un chabelito Niña Un andino No, yo soy niña ¡Oh! Así nací Así moriré Y así seré Y así me quiero Y así me amo Yo te quiero Yo te amo A ti Si yo nunca Nunca había llorado Y menos Por un amor Y nunca, nunca, nunca Habías tomado Muestra Hoy Por un amor ¡Ea! ¡Ea! ¿Por qué? Yo me quiero Y no me borrachiar Que sepan que no ver Y que hoy me borrachee Por ti ¡Eso! 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 ¡Música arriba! ¡Arriba la música! ¡No se oye! A mí me gusta Vas a estar en la frontera Porque la gente Es más sencilla Y más sincera Me gusta Cómo se divierte Y cómo lleva La vida alegre Positiva Y sin problemas Aquí es todo Diferente Todo Todo Es diferente La frontera La frontera La frontera La frontera A mí me gusta Estar en la frontera Porque la gente Es más feliz Y siempre es buena Vivir mejor Está mejor Y se supera Y todos logran Porque aquí La gente es buena Aquí es todo Diferente Todo Todo En la frontera En la frontera En la frontera ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 La gente no se mete En lo que no importa Todo respetan Cada quien vive su vida Lo más hermoso de la gente El año entera Es que no hay gente Cada más Se va a subir Aquí es todo Diferente Todo Todo Diferente En la frontera A mí me gusta más estar A mí me gusta más estar En la frontera Porque la gente es más feliz Y siempre fuera Vivir mejor Estar mejor Y se superan Y todos logran Porque ahí la gente fuera Aquí es todo Diferente Todo Todo Diferente En la frontera En la frontera ¡Una huella! A ver A ver Yo estoy contento Y si tú estás feliz Quiero ver De esta fiesta rediente Salgue Salgue Está en fiesta También presente Está Salgue 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 Arriba Miren el coro Se llevó cáncer Pau Pau No Pau Pau O Por Pau 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 Ahhhhh ¡Hey, ya 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 oh ya ya!! Ya 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 oh ya ya Ahhhh Ahhhh Let's get it! Hey, ya ya oh ya ya Ja ya ya oh ya ya Ahhhhh ¡Eso es para los papás! 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 ¡Más fuerte que el otro!